Compañeros, compañeras del Conalepsio Hidalgo, vamos a ver en este momento el inicio de lo que es el manejo del programa Access para la creación de bases de datos. En este primer video vamos a ver la introducción y los primeros pasos. Vamos a conocer la interfaz de Access, cómo y dónde se encuentra ubicado y cómo podemos acceder a él de manera muy rápida. Bueno, pues estamos trabajando en Windows 10 versión Pro y tenemos instalado el Office 365 para empresas, que es el que manejamos nosotros aquí en el Conalepsio, y Access, pues si yo le doy aquí a la barra de búsqueda, es una aplicación que se muestra ahí y con el botón derecho, pues yo puedo pasar esa aplicación a la barra de tareas, la voy a estar usando frecuentemente, entonces me conviene tenerla aquí junto a los otros programas que yo uso frecuentemente, lo anclo a la barra de tareas, y ya aparece aquí abajo. Bueno, ahí está el ícono de Access, entonces yo puedo abrir Access desde aquí, ¿verdad? Simplemente con un clic izquierdo, y ahí ya me muestra la página de inicio de Access. Voy a maximizarla y lo que puedo ver ahí, pues es mi cuenta, los botones clásicos de Windows, de minimizar, disminuir y cerrar. Aquí hay un ícono para ayuda. Puedo ver algunas plantillas, ¿verdad?, que me sugiere Access. Yo puedo usarlas o no, pero la que vamos a usar más que ninguna otra es bases de datos en blanco, porque la vamos a construir. Cuando tengamos ya aquí archivos de bases de datos, pues se nos van a mostrar también recientes y otros que se llaman anclados, que podemos tener ahí de manera permanente. Aquí hay un cajón de búsqueda. Y bueno, pues tenemos como casi en todos los programas de Microsoft, tenemos el inicio, que es este. Tenemos un botón directo para nuevo archivo, tenemos otro botón para abrir y ya que tengamos más elementos, pues vamos a ver más cosas. Tenemos, por ejemplo, también nuestra cuenta, donde vemos las características de nuestro producto, comentarios, opciones para poder configurarlo. Este que se llama Access. Entonces, me voy a regresar aquí al inicio. Ya también puedo ver que aparecen otras opciones más en el panel izquierdo. Entonces, en este panel izquierdo, como en todo programa de Office, pues tengo Guardar, Guardar como, Información, Imprimir, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, conforme vayamos construyendo las bases de datos, se van a ir activando estas opciones. Tengo muchas plantillas en línea que yo puedo descargar si es que me hacen falta. Pero como les dije, vamos a iniciar una base de datos en blanco. Y para conocer la interfaz de lo que vamos a trabajar, que es el Access, pues vamos a dar clic aquí. Ya se está creando. Aquí hay un nombre por defecto. Dice Base de Datos 1. Cuando vayamos haciendo nuestras bases de datos, pues les vamos a dar el nombre que creamos conveniente. Por lo pronto vamos a dejarlo así. Aquí vamos a escoger una carpeta antes de darle nombre. Vamos a, por ejemplo, con Alep, Módulos, no sé, Base de Datos. Y aquí yo voy a poner mis bases. Mis BD. Ok. Y ahí va a estar mi base de datos número 1, Database 1. Este es un archivo de base de datos de Microsoft Access, del 2007 a 2016. Todas son versiones que son perfectamente compatibles desde la fecha del 2007 anteriores. Pues hay que guardarlas en otro formato. Le doy clic en Aceptar. Ok. Y vamos a crearla. Ya que la creamos, compañeros, pues se nos muestra la interfaz, la página principal de Access, el área de trabajo, a la cual pues vamos a llamar Base de Datos. Ya con los botones típicos de Office, aquí dentro de los accesos rápidos, pues tenemos Guardar, Deshacer, Rehacer y otros más que podemos desplegar y personalizar. Bueno, también tenemos el nombre del archivo y dónde lo estamos guardando, qué tipo de archivo ahí es, etc. Y pues tenemos las típicas fichas o menús o barras de herramientas. Por ejemplo, la ficha archivo que ya vimos en el principio de este video. Vemos la ficha Inicio, que es donde todos los programas comienzan y se me despliega al lado izquierdo un panel. En este panel izquierdo vamos a ver las propiedades de todos los objetos que hemos programado. Bueno, esta ficha Inicio tiene diferentes vistas, vista de baja datos, vista de diseño de datos, portapapeles para cortar y pegar, tiene filtros. Acuérdense que vamos a manejar en los modelos relacionales, pues tablas, donde entidades se relacionan entre sí a través de características o atributos a los cuales vamos a organizar en tablas. Bueno, aquí hay otra más que es registros de diferentes tipos, etc. Vamos a poder también darle un poco de formato a las filas y columnas. Vamos a poder ir guardando nuestros proyectos. Vamos a ir poniendo algunas fórmulas sencillas. Revisión ortográfica, actualizar la base de datos, etc. Otro ficha que es fundamental, que es buscar. Ustedes ya la han usado en otros programas y funciona igual. Y aquí hasta el final nos dan opciones de formato de texto. Como Access, lo principal no es producirnos un texto así formateado de tal o cual manera. Su prioridad es organizar datos y relacionarlos. Me imagino que por eso se tuvo la opción de poner el formato de texto hasta el final. Lo cual no sucede, por ejemplo, en Word y en PowerPoint, que pues sí, tienen más orientados sus diapositivas y sus documentos, pues para que los vayamos formateando. Pero en fin, igual hasta acá se muestra. Y ya saben que cuando tenemos una flechita en cada categoría, pues se puede desplegar. Tenemos la ayuda a través de este menú donde podamos nosotros poner este cajón de búsqueda, donde más bien podamos poner pues alguna pregunta, alguna palabra clave para que se nos pueda asistir. Tenemos también los típicos botones de minimizar, minimizar tamaño y cerrar. tenemos otras herramientas o fichas como la ficha crear y aquí, pues a partir de una plantilla o nosotros mismos a partir de una tabla de diferentes tipos de ellas. podemos consultar también ya bases de datos que ya tengamos prellenadas. Podemos diseñar formularios a partir de formularios en blanco o de otros ya preestablecidos. Tenemos un asistente para tal cosa, botones de navegación y otros más. Tenemos una lista de informes que luego vamos a ver cuándo es cuando podemos usarlos. Podemos etiquetar las bases de datos, las referencias con las cuales vamos a trabajar, macros y código. Podemos nosotros abrir desde aquí el Visual Basic que es el que está asociado a Access. Ok, bueno. Datos externos para importar, ¿verdad? Los datos de otras bases que tengamos, inclusive que no hayan sido usadas a través de este gestor, que no hayan sido creadas a través de este gestor, como por ejemplo a través de Excel, el texto plano, etcétera, etcétera. Podemos combinar nuestra base de datos con Word y pues aquí podemos tener más opciones. Por ejemplo, exportar objetos a documentos HTML para las bases de datos que vayan incrustadas en código, en código, el cual vaya a tener por resultado pues una página web. Tenemos más herramientas de base de datos para compactar, para ejecutar las macros, para establecer dependencias de objetos, en fin. Poco a poco vamos a ir trabajando con estos datos, con estas herramientas, perdón, y bueno, repasando la ficha inicio, crear datos externos, herramientas, pues son las que siempre van a estar presentes junto con la de ayuda. En cuanto nosotros agreguemos más elementos a nuestra base de datos, pueden aparecer otras fichas más, como por ejemplo, campos de la tabla, como aquí, que están apareciendo de color rojo y tabla. ¿Por qué? Porque cada vez que yo inicio una base de datos, lo que entiende Access es que yo estoy haciendo una tabla y por eso, pues automáticamente pone estas estas nuevas fichas con nuevas herramientas que podemos ver aquí y que van a ser usadas en la medida que las bases de datos crezcan, se actualicen, se les agreguen nuevos elementos, se programen nuevas cosas para que las bases de datos, pues queden como deben de quedar según los proyectos que vayamos a realizar. Pues aquí sigue apareciendo nuestro panel izquierdo, aquí pueden ustedes darse cuenta que están marcadas las filas y las columnas como si fuera una tabla en Excel, algo similar. Por abajo vemos cuántas hojas llevamos, cuántas bases de datos, cuántas tablas, aquí nos manifiesta que todavía no hemos filtrado nada, este es un buscador para encontrar alguna entidad, algún dato, algún número, alguna relación, en fin, nos está marcando que tenemos la vista de hoja de datos, sí, y también nos dice si tenemos aquí activadas mayúsculas, minúsculas, o en este caso el teclado numérico, nos está marcando aquí en qué tipo de vista estamos, este, estamos accediendo, en este caso por default nos abre en la vista de hojas de datos, y bueno, pues sería cuánto compañeros, poco a poco y conforme vayamos nosotros fabricando, construyendo nuestra base de datos, pues vamos a ir viendo las funciones específicas de cada uno de estas barras de herramientas de estas fichas y cómo podemos sacarle el mejor provecho a este programa, que por cierto pues es parte de la suite de Microsoft Office, en este caso pues la versión 365 como lo dije en un principio y que es la que por ahí tienen instalada ustedes en sus computadoras si es que tienen cuenta asociada del Conal Office pues bueno es la que les descarga si no es muy similar en las otras versiones como Office 2, 219, 216, 2013, 2010 hasta la 2007 no hay grandes cambios pero si tuvieran ustedes algún inconveniente si no encontraran alguna herramienta algún botón pues con toda confianza me pueden decir por lo pronto pues hemos llegado a la introducción y los primeros pasos para poder nosotros abrir acceso ubicar las cosas y después pues proceder a la creación de bases de datos usando este gestor saludos y buenas tardes buenas noches buenos días gracias gracias gracias